Tenemos la de la celosa, acá. ¿Cómo se llama? Aymara. Aymara. Qué nombre de mierda. Aymara. Escuchame, Aymara. Vos sos la chirusa. Vos sos la niña de mi madre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el...? Carlos Nicolás. Carlos. Carlos. Y le dicen Pitu. Pitu. Ah, hola, Pitu. No. Ah, perdón, me confundí. Está cursando, supuestamente, la chica en estos momentos. Oh, no nos va a atender, entonces. No, si está cursando no nos va a atender. La idea es que esté en la casa, claro, sí. Y va a cortar, va a cortar. Pero no cursando, no va a atender directamente. A ver, ahí están escribiendo. Ahí están escribiendo. Ese es el tema. Si está cursando no nos va a atender. Y si nos atiende no va a decir, no, no, no puedo atender ahora. No puedo atender, chau. Cortan. No nos va a dar bola la chica. Ah, yo me quedé caliente igual con lo de Doña Nena. Doña Nena o una guaranga. Hay que llamarla otra vez la semana que viene y decirle que... Una irrespetuosa. Bueno, tenemos... Está cursando. Está cursando esta chica. Ah, no nos va a atender. ¿Hay alguno más? Sí atiende, dice acá. Sí atiende. Sí atiende. Vamos. Clavamos el... Carlos se llama el novio. ¿Por qué la llamo, chicos? A ver. Porque encontraste, como dijo Adrián, el número que decía mi amor. Claro. Escuchame, chirusa. No, no, porque ahí nos va a cortar. Ahí va. ¿Cómo se llama? Aymara. Aymara. Pero no me interesa. Carlos, ¿no es el novio? Sí, Carlos. Pitu. 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 Hola, ma. Hola. 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 Ay, sí. Perdón. ¿Con quién hablo? Aymara. ¿Quién? Aymara. Ah, ¿cómo estás? Mirá, yo encontré este teléfono en el teléfono de mi novio, de Pitu. No sé si lo conocés. ¿De quién? De Pitu, es mi novio. Y encontré este teléfono en el celular de él que decía amor. No sé con quién hablo. Hablás con Aymara. Pitu, no sé, ¿cómo le llama tu novio? Carlos. Le dicen Pitu, en realidad. Todos los conocemos por Pitu, pero el nombre es Carlos. Sí, mirá, te comento. No, yo porque mi novio es Nicolás y también le dicen Pitu, me asustaste. Bueno, es que él se llama Carlos Nicolás, en realidad. Y bueno, ¿Carlos Nicolás qué? ¿Cómo Carlos Nicolás qué? Apecido, que apecido. Ah, Sánchez. Carlos Nicolás Sánchez. Pasa, yo le digo Carlos o le digo Pitu, pero hay gente que le dice Nicolás. Encontré este teléfono dentro del celular de él que decía amor, que termina en 5487. Y si soy yo, y en la persona que me estás nombrando es mi novio, estoy juntada con él. No, esperá, no. No puede ser. No, no, no puede ser porque, a ver, hay días que está conmigo, o sea, durante el día. ¿Vos quién sos? O sea, ¿de dónde sos? Escuchame una cosa, no sé, no tengo la idea quién sos, ¿sí? Mi novio de día trabaja, ¿sí? Mirá, él recién se acaba de ir de acá de casa. O sea, por eso aproveché que se fue y le saqué el teléfono. Antes de irse, que fue al baño, aproveché, le saqué el teléfono y ahí encontré porque estaba sospechando. Yo decía, a ver, ¿qué onda que a la noche nunca puede venir? O sea, él no vive conmigo. Entonces, bueno, nada, aproveché y le saqué el teléfono porque lo veía sospechoso. ¿Y vos de dónde sos? De acá, de zona sur, yo. ¿De zona sur qué? ¿Solano, Capi? No, de Solano. Yo vivo acá en la 844 y 95, más o menos, para que te guíes. Sí, escúchame, ¿por qué te desabosqué? ¿Sos travesti vos o qué? Sí. ¿Sos travesti vos me estás cagando a mí? A ver, escuchame una cosa, estoy de novia con él hace casi cuatro años, ¿sí? Bueno, yo lo conozco hace diez a él, más o menos. O sea, ¿quién carajo sos vos? O sea, hay algo que no entiendo. Bueno, no sé si no entendés o qué, pero me estás poniendo nerviosa. Escúchame una cosa. Bueno, obvio que te pongas nerviosa. A ver, hace diez años que está conmigo, le encuentro en el teléfono de mi novio un teléfono de una chica que dice, va, un gato, que dice amor, que encima se la da de, no sé, de médica. O sea, el primer y principal gato serás vos, sí, porque acá el travesti sos vos. Sí, yo soy una mujer. ¿Pero qué me estás discriminando? A mí no me interesa, no me interesa ni quién mierda sos. Escúchame una cosa, seguramente sos un drogadicto que está queriendo molestar, porque si vos estás con mi novio hace diez años, yo sé que estás con mi novio desde que tiene diez años, pelotudo, porque mi novio tiene veinte. Y bueno, a ver, hola. Ah, de los diez ando con un travesti, pero está corta. Se me molesta a otra persona. Pero no te pongas nerviosa, querida. O sea, si... ¿Cómo no querés que me ponga nerviosa? Explícame cómo no querés que me ponga nerviosa. Ay, bueno, pero a ver, a tu marido, o a tu novio, o a mi novio, hace diez años atrás mi amor se le paraba también, para que lo sepas, ¿eh? O sea, no sé de qué te la das vos, no sé ni quién sos, debés ser un gato de cuarta, que te hacés, no sé, la que estudiás, o seguramente, mirá, por la voz que tenés debés estar estudiando o médica o alguna pelotudez de esa, que te la das de no sé qué. Sos una récord nuda. O sea, date cuenta que sos una récord nuda. Vamos a... Primero, principal... Hola. ¿No ves que esta pelotuda se le corta? Por rata. Por rata se le corta. Hola. Escúchame una cosa. Por rata, sí. Te chupó un huevo lo que estudio. Estudio, sí, estudio. Soy gestora. Sí, tu novio, tu novio me chupó un huevo, mi amor, para que lo sepas. Ajá, hermoso, escúchame. Sí, soy gestora y estoy estudiando para médica. Y estoy nerviosa de lo que estoy estudiando. ¿Sabés qué? Prefiero eso, antes de clavarme una pollera con una pija de tres centímetros y irme a la Monteverde, ¿sí? Pues a mí no rompas los huevos. Disculpame, pero yo no trabajo en la Monteverde. Trabajo en la Rotonda de los Pinos, para que sepas, ¿eh? Así que a mí no me pongas en cualquier calle. Bueno, me das gracia, porque la verdad es que sos un pelotudo que no tiene nada para hacer. Si estás con Nicolás hace 10 años y me decís cornuda a mí, la cornuda en este caso dirías vos. Si querés que te trate como mujer, bueno, te trato como mujer, hablamos de mujer a mujer, aunque no lo seas. A mí no me rompas. Disculpame, a mí me dijo que tenía 25. No sé a vos qué te dijo. Pero a mí me dijo que él tiene 25. O sea, es más, festejamos el cumpleaños, no hace mucho tampoco. Festejamos los 25 años. O sea, para mí, acá en realidad, a ver, si no sabés, él tiene que mostrar una pantalla delante de su familia. La familia de él no sabe que yo existo. O sea, sabe que existo, pero no en su vida sentimental, mi amor. La verdad que te traes el papel de mujer, pero no la cortás un minuto. Escuchame un segundo, a ver, ¿qué es el celular? Es que soy una mujer, mi vida. Tengo documento y todo, gracias a Cristina. Ay, bueno. Escuchame una cosa, ¿qué celular tiene tu novio? A ver. ¿Qué, qué, perdón? ¿Qué celular tiene tu novio? ¿Cómo qué celular tiene mi novio? ¿Qué marca de celular tiene tu novio? Pero, ¿vos me estás tomando el pelo? No, no te estoy tomando el pelo. A ver, estuvimos festejando su cumpleaños el 13 de enero, mi vida. Mira, para que lo sepas, para que veas que no te engaño. El 13 de enero estuvimos festejando su cumpleaños. Bueno. Y la pasamos bomba, mi vida, que seguramente que con vos no. Con tu viejo, con tu... Que debe ser una amargura total, querida. Pero, sin embargo, conmigo mi vida la pasó bomba. ¿Sabés cómo me forniqueó todo el día? Bueno, escuchame una cosa. Bueno, él no tanto, yo a él, porque le gusta ser pasivo encima. Su cumpleaños es el 13 de enero. Pero, escuchame una cosa, un segundito, ¿sí? Anda comprándote un consolador, mi amor, ¿eh? Porque le gusta ser pasivo, te aclaro. Bueno, dale, buenísimo, me lo compro. Pero, escuchame una cosita. El cumpleaños sí fue el 13 de enero, la verdad. Aquí está bastante bien. Pero el 13 de enero nosotros fue el día que nos juntamos. Estuvimos todo el día, mi amor, haciendo esa mudanza, ¿sí? Así que buscá otra excusa. No, yo no te dije que lo festejó conmigo el 13 de enero. Te dije que su cumpleaños fue el 13 de enero, mi amor. Te estás contradiciendo sola, me estás diciendo que el 13 de enero lo festejaron juntos. A ver, ¿tenés algo para hablar? ¿Querés darme una prueba de que andás con él? Bueno, yo estoy ahora saliendo de la facultad. ¿Querés que nos encontremos? Yo te encuentro, no tengo problema, pero me estás robando tiempo para romperme las pelotas. Te mando las fotos, mi amor. Te mando las fotos a tu celular, mi vida, donde está conmigo. Si querés que en bolas, teniendo sexo. Te mando la foto, te mando videos, te mando todo lo que quieras, mi amor. Bueno, escuchame una cosa más. Acá este número que no sé de dónde, la verdad, porque la verdad encima, si sacaste mi número de su celular, ni directamente ni me tiene agendado como amor. ¿Sí? Porque nosotros nos decimos de otra manera y él no me tiene agendado como amor. Bueno, no sé, entonces caí justo en vos, porque a vos te tiene ahí un teléfono, que es este, que está agendado amor en su celular y yo lo saqué. No sé cómo te llamás, no sabía ni cómo te llamás. A ver, entonces, yo saqué el que te decía amor, porque yo dije, este hijo de puta me está cagando, porque a la noche no viene conmigo. Y bueno, estamos... A ver, si vos sos gorda, mi amor, sos excedida de peso, mi vida, porque ya sé quién sos vos. ¿Entendés? Ah, me estoy contra de ti solo, enfermo, te contra de ti solo, porque sos un puto reprimido. Sos una gorda, sos una gorda resentida, querida. La verdad que sí. Sos una gorda resentida. ¿Sabés qué pasa? Sos gestora porque no entras adentro de un auto, oye, guaymunda. Y yo me corto la de abajo y soy toda una mujer, mi amor. Toda tu vida, toda tu vida, un puto resentido, porque no va a ser lo mismo nunca. Por dentro, por dentro, todo, todo tenés de... Sí, por dentro es por donde me entra tu novio, querida, por dentro. Bueno, bueno, escuché una cosa, es dame pruebas, querés, que yo lo deje porque es tu novio, porque es tu marido. Entonces, mándame la foto que me tengas que mandar y cuando Nicolás llegue, yo haré lo que tenga que hacer. Mirá, está bien, está bien, como vos digas, mi amor. Pero quiero que sepas que él es mi novio. Está bien, escúchame en el caso. Y todo lo que... Mirá, no, no, porque esto no va a quedar así. Yo te voy a hacer un escrache en tu casa, en la puerta de tu casa yo te voy a hacer un escrache. Atenete a las consecuencias esta noche, porque me voy con todas las travestis a la puerta de tu casa. Con todas. Y ahí es donde lo voy a agarrar a él y te voy a agarrar a vos, te voy a revolcar contra el piso. Gorda inmunda. Y yo te voy a aclarar una denuncia, porque eso es violencia de género, porque eso es un chabón. Bueno, chau, querida. No tiene sentido, chau. Esto va a quedar re cariño. Y hay que avisarle. No, no hay que avisarle. Acá el suegro mandó a avisarle que es una joda porque se arma. Bueno. Bueno, igual teníamos gordita. Pobrecita. ¿Ese es el papá del pibe? El papá del chico. ¿El suegro de ella? Claro, el padre del muchacho. Hijo de puta. Qué malo. ¿Está el número del suegro? Hay un celular acá. Y sí, te está escribiendo él. Ahora que lo quiero llamar. Pero recién estaba la mujer escribiendo y diciendo que por favor le digamos. Sí, ahora la vamos a llamar. Ahora la vamos a llamar. No lo llamen ustedes, la vamos a llamar nosotros. Ah, para que nos pasa el número del suegro. Queremos saber quién está del otro lado. Sí, el tema es de que no lo llame ella ya a su marido. Ah, claro. Bueno, no importa. No importa. Después se le dio el chau. Está grabado, tenemos la prueba, no pasa nada. En algún momento capaz que escuchó la radio. Después, señores, esto se sube a internet. Les avisamos para que... Me recalentó, me rediscriminó. Bueno, pero con tu voz también te querés hacer la mujer. Hola. Hola. Suegro. Yo no puedo hablar. Suegro. Yo no puedo hablar. Con el suegro. ¿Cómo te llamás? Me mata, me mata. ¿Cómo te llamás? Andrés Nicolás. Andresito, ¿qué haces? Sos un genio. Entró como un caballo tu nuera. Sí, se prende fuego enseguida. Acá te paso con la Fer. Hola, papito. Hola, ¿cómo estás? Ay, soy la travesti de zona sur. Ya soy famosa. Ay, ya soy famosa. Tengo un bozarron encima. ¿De dónde es tu hijo, querido? ¿Eh? ¿De dónde es tu hijo? La Fuerza Aérea. No, pero digo, ¿ustedes son de acá de zona sur, solano? Almirante Brown. Almirante Brown. Almirante Brown. Bueno, escuchá, me escalentona la nena, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora la vamos a volver a llamar. Bueno, por favor. La vamos a volver a llamar. Y le vamos a decir que fueron ustedes los que hicieron la joda. Sí, obvio. Los culpables. Los culpables son los suegros. Bueno, ¿tu nombre? Andrés. Andrés Nicolás. ¿Y tu mujer? María Cristina. María Cristina. Perfecto. Así la Fer ahora llama y le va a preguntar a tu nuera si los conoce a ustedes. Y ahí, bueno, le vamos a decir a ustedes. ¿En qué localidad viven de Almirante Brown? Solano. Ah, Solano. Barrio La Estrella. Barrio La Estrella. Bueno, no importa. Te mandamos un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chicos. Bueno, atención. Pasemos el número. Ahí está. De la chica. Vamos a llamarla. ¿Cómo se llama la chica? Aymara. Aymara, pobrecita. Debe estar re caliente. Aparte, imaginate. Debe estar temblando. Lo debe estar llamando al otro. Sí, seguro. Imaginate que no se pueda comunicar. A ver. Movistar es 4G. Movistar es 4G. Hay que atienda. 2, 1, 2, 1. 2, 1. ¿Hola? ¿Hola, Aymara? Sí. Ah, soy yo otra vez. Escuchame una cosa, querida. ¿Conocés a Andrés Nicolás y a María Cristina? Sí, son los papás. ¿Qué necesitas? Ellos viven en el barrio La Estrella. ¿Qué necesitas? A ver, escuchame una cosa. ¿Qué necesitas? Decime qué necesitas. Porque la verdad que a mí no me causa gracia lo que vos estás haciendo conmigo. Porque yo tengo que salir de cursar y tengo que estar escuchando esto cuando yo sé bien que mi novio está trabajando, ¿entendés? Porque mi novio trabaja. O sea, yo te puedo entender. Que vos vengas y me digas, ay, tu novio se fue recién de acá y son las 5 de la tarde. Yo te lo entiendo. Porque mi novio ese no es un horario de trabajo. Pero decí que es una tarde. A ver, para, para. Aymara. Hola, hola, hola. ¿Me escuchás? Aymara, para. ¿Nos escuchás un segundo? A nosotros estamos en vivo en 981-945. Tus suegros, Andrés Nicolás y... María Cristina. María Cristina. Te quisieron hacer una coda. Ah, no, yo la voy a matar. No, no, yo la voy a matar. Saliste en vivo. Esto, Pepe, Pepe. Saliste, estás en vivo. Ahora estás hablando con nosotros. Somos el programa. Mañana será otro día. Te saluda la Fer. Hola, mi amor. Que te hizo enojar. Ay, no, no, no saben, pobre mi novio. Lo llamé recién, lo maté. Es que supusimos que iba a pasar eso, por eso volvimos. Por eso te volvimos a llamar. Ay, no, pero me van a matar. Me traba de todo sucio, asqueroso. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pará, pará, pará. ¿Y qué, le cortaste? Sí, le corté porque me estaba llamando otra vez su novio otra vez. Después la Fer lo consuela igual. Yo lo consuelo. Escuchame algo. Después va a estar esto subido en internet seguramente, así que búsquenlo para reírse juntos. Mandale un beso que no nos mate. Tranquilízate, estudiá. Tranquila. Relájate que era toda una joda de tu suegro. Llamemos al novio, pobre. Después nos pasás el número de tu novio que lo vamos a llamar. No, no, los va a matar porque no saben cómo me puteó de todo lo que me dijo. Me imagino, me imagino. Ay, Mara, te mandamos un beso. Gracias por la buena onda. Bueno. Matalo a tu suegro. Claro, estas son las culpables. Ay, Dios, bueno. Bueno, no llegamos. Ay, Dios, bueno.